Iniciamos con la suegra de Bellalona y es que Wanda Díaz entra oficialmente como panelista al programa directo al show, se te dio Angie, adelante Bellalona. Con un contrato de seis meses que contiene una serie de condiciones, Wanda Díaz entró formalmente al espacio directo al show de Wilson Suez. Se va a ganar mil dólares como mínimo. Esto pues ha generado múltiples reacciones, principalmente de rechazo. Una de ellas de la comunicadora Rosmariel Olea, Rosmariel Olea, del programa Sin Rollo de Univisión. Entonces vamos a ver si los muchachos ya me ponen ahí, allá el máster, el director de... Ahí está, miren, primero, vamos a ver si me ponen ahí muchachos, las declaraciones van para adelante de Rosmariel, porque ella se queja de que tantas personas que quieren o que buscan muchas oportunidades y que le dan espacio a la señora Wanda. Sin embargo, Wilson Suez respondió que, bueno, que primero, que dónde quedó el apoyo a la mujer, que dice él que ella no está apoyando a Wanda por su entrada a los medios, eso es lo primero. Y lo segundo, que dónde están esos empresarios que no le dan el apoyo a esas personas que quieren incursionar en los medios de comunicación y que no han recibido la oportunidad. Esto pues, como yo les muestro, muchos comentarios de rechazo, ha generado muchos titulares. Vimos ahí a la gente de Despierta América haciéndose eco de esta información. Así que ahí está, y ahí vemos a Rosmariel Olea, quien, pues, al enterarse de esta situación, de esta noticia, pues, se quejó de que Wanda Díaz sea talento del programa de directo al show. Ok, mira, Wilson Suez, no debe usar la palabra hacia Rosmariel de decir dónde está el apoyo a las mujeres. Hay que saber de qué manera que tú vas a apoyar. No podemos apoyar a la vagamundería, señores. O sea, porque si estamos hablando de una persona preparada o que está bien, quiere incursionar, pero se está capacitando, ya está haciendo un curso de locución, qué sé yo, un taller o qué. Pero, señores, por favor, esta vagamundería, solo porque ustedes saben que ella está en el sonido, lo que está haciendo, que ahora está con un muchachito, por ser la mamá de Yailin, como ella mencionaba, que siempre se reguina de su hija. ¿El qué? ¿Con un muchachito? ¿Qué? ¿Cómo tú no lo viste, eh? ¿Cómo? Tiene que ver, porque tú eres loca con Yailin, tiene que ver lo que anda la suegra tuya, metida. Ajá, suegra. Colágeno. Ya lo saben. No tiene Wilson Suez que tapar el sol con un dedo y celebrar y decir que es digno, que queda la oportunidad a personas así, porque por eso es que se está perdiendo la credibilidad de las cosas. Porque Wanda no tiene ningún tipo de interés en incursionar en los medios de comunicación, y que para aportar algo positivo, sino para chismear, la verdad es lo mismo. Ahorita está acá la información de su hija, de lo que está haciendo la hija, de lo que está invirtiendo, que quién le está pagando la cirugía, que qué es lo que pasa dentro de esa casa, de ese reality show que va dentro de ese hogar. Entonces, estoy muy de acuerdo con la opinión de esta chica, porque hay que verlo de esa manera. Y es cierto, hay muchísimas personas, muchísimos jóvenes que se están preparando en el ámbito de la comunicación social, el periodismo, entre otras áreas. Y no se le da la oportunidad, que pueden entrarse en el mundo de la farándula también, que hay muchos que se nutren y saben de eso, pero de una manera limpia y que no arrastran, porque no tienen vínculo con esas personas. Pero una gente ya ahora dice el problema del público dominicano, que si tú no estás en sonido, o no tienes una cuña, o no tienes polémica, o no me da los números, pues yo no te quiero ahí. Entonces, eso es lo que pasa. Y lamentablemente, Romariel, esta es la vida de dominicano. Si a ti no te vieron de casualidad en algún sitio que tú estés capacitando, dijeron, mira, fulana tiene talento y puede ser que la pegue aquí, lamentablemente, si tú no haces ridículo o haces un show, eres hija de fulano que hizo esto y lo otro, lamentablemente no te toman en cuenta. Entonces, así es que vamos en decadencia, lamentablemente a la hora de poner a esta señora en un radio show a hablar de la vida de ella, porque hablar de ella, que vamos, tú no la vas a ir hablando de que no, que vamos a hablar a desglosar, a desmenuzar este tema, a un poner político, este tema social, lo que yo opino. Esa mujer ahorita ni sabe lo que va a hablar ahí. Y no es de migrando lo que puede hacer que no caiga en la boca, como dicen, pero es que ella no tiene el porte, señores. Ella todavía no tiene los sexos sentidos para estar ahí en un panel para desglosar y hablar de temas, porque ella no es de esa línea, mi gente. La señora ni sabía lo que le iba a pasar el otro día. Corrió con la suerte de que su hija se pegó, tuvo amores con muchísimas personas, personas que la vieron en el camino actualmente, mira cómo está. Entonces, en vez de tener el rol de ser madre, solamente preocuparse por ser madre y ya, y hacer lo que está haciendo. Entonces, se pone a hacer todo este show, entonces todo esto medio, todo esto es la edad en que más recupera talento, que más consigue talento. ¿Qué talento, por favor, Wilson? ¿Qué talento tú estás recogiendo? Ningún tipo de talento. Hay muchísimas mujeres que yo veo trabajando en redes sociales, que son allá mismo de Santo Domingo y de Santiago, que tienen muchísimo más talento que tú buscas en mi aguanta. Para los padres de a sueltarla también. Ahorita que haga un show, que llegue la hija, que llegue la imán y se maten ahí, o pase un problema, la sacan de ahí. No va a durar mucho. Va a durar para Demestino, va a durar más de ahí. Mira, dice aquí la información que recogen nuestros amigos de Luminarias TV, que Wanda, según el contrato, no hablará de Yaili ni de Mamikin, o sea, no hablará de sus hijas. Como les dije ahorita, va a cobrar más de mil dólares y tendrá un inicial de un vehículo. Eso es con lo que la señora Wanda va a entrar al programa. Un sonata, pero mil dólares no gana Wilson en la plataforma. Mil dólares no gana Wilson. Wilson, eres mío, te queremos y de todo. Pero siendo justo, es una contratación para que te aumenten los seguidores en Instagram. O sea, para que el que no te conoce, que tiene ese algoritmo con esas personas, se prendan para allá. Directo al show. Tú entiendes, pero realmente ahí no hay nada que buscar. Eso son estrellas fugazes que pasan por la comunicación, o sea, que pasan por la vida sin dejar ninguna estela. O sea, que eso no... Mil dólares. Tú no ganas mil dólares, Wilson, en el programa tuyo. Tú estás loco. Calcúlemelo ahí, lo viú. Mira, estoy aquí en el canal de Wilson, hay uno con nueve mil, treinta y cuatro, cuarenta y cinco, treinta y siete, dieciséis, setenta y seis, veintinueve, estoy hablando de... Calcúlelo acá, a doce dólares. Quince mil. ¿Me entiendes? Para ir a pagarle a una sola gente mil dólares. Exacto. Entonces, oye algo... A doce, siete mil y pico de pesos. Oye algo, Wilson, oye algo, Wilson. Yo no entiendo realmente cómo es que ustedes piensan. O sea, no sé cuál es la idea, no sé cuál es la trama. No sé qué tú quieres lograr con esto, realmente. Pero ese acto que tú estás haciendo de contratar a Wanda, la mamá de Yailene, que es el único reconocimiento que ella tiene, es ser madre de Yailene. Así mismo entró Mami King, señores, a las redes sociales, con eso, de la hermana de Yailene. Entonces, yo no sé con lo que Wilson quiere lograr con esto, o que él busca, si él entiende que su plataforma va a crecer con la imagen de Wanda. Ustedes saben, señores, que este tipo de personajes, déjame desarrollar, este tipo de personajes como Wanda, como Mami King, ese tipo de personajes, señores, son personas que entran a las redes con fechas de caducidad. Entonces, cuando se les da una sobreposición, llegan a un nivel que aburren. Y la gente, entonces, si los sobreposicionan demasiado, por ejemplo, ya va a salir un programa diario ahora, hablando plepla, sin base, sin fundamento, porque esa tipa no es comunicadora, ni ha hecho curso, ni de locución, ni tiene ningún título, ni tiene ninguna base, para ponerse en un panel a debatir. Entonces, son gente que van a aburrir con el tiempo, porque la gente no le va a poner asunto. Número dos, aquí, entonces, los que están estudiando comunicación, los que están estudiando periodismo, los que están estudiando para salir, para ser parte del entretenimiento en un mañana con una base profesional, ¿qué tú le estás dejando, qué mensaje tú le estás dejando a esa sociedad? ¿Me entiendes? No, Lidia, porque nadie se gradua de periodista para trabajar en podcast. No importa, pero hay gente, por ejemplo, que estudia, el que aspira a ser comunicador en algún momento, quiere tener la oportunidad de salir en un show. ¿Usted qué conoce de eso, del entretenimiento? Wilson tiene una gran fanaticada en San Francisco de Macorí, una persona muy talentosa, muy conocida aquí. Sí, él está bien, Wilson está top, porque Wilson es un veterano de las redes del entretenimiento, pero en esta ocasión está poniendo mucho huevo, está llenando un cartón con eso. ¿Cómo que tú me vas a poner? ¿Cuáles son los amigos de aquí de Macorí? No, yo no sé, yo no sé cuáles son los amigos de Wilson aquí, yo todavía no los conozco. Usted es uno de los más del entretenimiento, usted es el hombre más enterado de todo lo que pasa, yo ahora no sabe. Yo no sé quién es amigo de Wilson aquí, ¿usted sabe quién es? No, ¿qué digo yo? Hemos conversado creo que en dos o tres ocasiones. ¿Tú sabes que tuvo un problema con uno? Pero dime tú, le vamos a dar viuda a ese fanatic. No, porque no del problema, yo te dije de amigo. ¿Estás forzando la jugada? Retírate. Ah, ¿tú sabes quiénes son bien amigos? ¿Quién? Es Rosy y él. ¿Quién es Rosy? La que es conocida como la rubia de toque de queda. Dios mío. ¿Qué es lo que estamos pagando? ¿Qué? Papá Dios. ¿Son bien amigos? Papá Dios. ¿Qué es lo que estamos pagando? Oye, no estás representando a San Francisco. No, pero que yo te digo, Rosy es una muchacha de aquí. Yo la conozco desde hace tiempo. Sí, no te importa. Esa tipa lo que no está haciendo es pasar vergüenza en los medios. ¿En cuáles medios? En los medios que ella está. ¿Y ella está en medio? Ella está en Jessica. Ella está en Jessica en punto. Dique de panelista. Eso es lo que te digo. O sea, ¿qué buscan ese tipo de mujeres? Dique en un panel. Esas mujeres no tienen base para nada de eso. Esas mujeres. No, Lide. Porque tienen una exposición en las redes sociales. Con perdón, porque usted se ha puesto aquí. Porque tienen una exposición en las redes sociales. Atención San Francisco de Maturí. Aquí tenemos el director de espectáculo público. Ojalá yo sea el director de espectáculo público. ¿Qué es lo que hay que hacer, Villalona? Para ser el director de espectáculo público. Vamos a poner orden en este país. Se van a meter Zayda a los bastones. Me mete el pie al espíritu, güey. Ahora ella que se encarga de decir aquí en San Francisco quién sí y quién no. Ok, ella está en Radio Show, pero lo que te digo, güey. No, yo lo que te digo, a sinceridad. Mira, Rosy es una muchacha muy bonita. Pero hace ridículo en las redes sociales. Bueno, no lo sé. Hace ridículo en las redes sociales. Habla sin base, sin fundamento. No lo sé. Y no tiene una buena exposición en las redes sociales. Tú la sientas a hablar en un panel y lo que te va a hablar es disparate. Pero te voy a decir que es una tipa que la conozco desde hace muchísimos años. Y es una real leona, una joseadora. O sea que hasta donde yo conozco lo que he visto, tú sabes. He visto a una muchacha con mucho deseo de salir adelante, con mucho deseo de superación. No conozco su trabajo comunicacional realmente. ¿Por qué no se pule ella? Es como le digo, pero entiendo que tiene todas las condiciones para ser una superestrella. ¿Y por qué no se pule? Bueno. Está haciendo el ridículo, hermano. ¿Usted cree? Sí. Porque no está representando. Tendría que... No está representando. Hay comunicadoras que sí representan de aquí de San Francisco. Manito, ella no está representando a nivel comunicacional. Y en ese circo va a caer Wanda también junto con él. Ella está en un circo mediático, en algo para tener público nublado. ¿Me entiendes? De gente que para viendo y que Wanda, que Wanda qué. Wanda cuando ha sido comunicadora. La rubia del toque de queda. Pero perdónale la vida, bebé. Déjala vivir. ¿Cuál es el odio que usted tiene contra esta humilde familia? Porque están en un circo. ¿Cómo que tú me vas a decir a mí que tú estés en un panel allá? Y tú me vas a acertar a mí que no. ¿Por qué? ¿Cuáles son los hertistas curtidos? ¿Qué temas son esos? Qué odio contra la familia Kardashian dominicana. ¿Cuántas más son esos? ¿Cuántas compañeras de aquí? Primero. Que el otro día... ¿Cuál es compañera de aquí? De la que usted está hablando. Rosy. Sí. Oye los temas que ya lleva, lo hertista curtido. ¿A quién le importa cuál es el... ¿Qué tío del... ¿Por qué ya eso? Yo soy de lo que digo. Eso contenido. Yo soy de lo que digo. Y lo he dicho aquí en esta cabina. ¿Qué es lo que yo soy de lo que digo? A mí me interesa su música. ¿Tú estás hablando de un compueblano? Dique, dique, no. Porque fulano es de allá y es perro curtido. ¿Qué es eso, mi hermano? Con eso es que tú me vas a representar en la comunicación. Tú verás, tú verás cómo lo agarro. ¿A qué menciona a don Miguel? Y ya tú, porque tú sales de los dolidos. No, hace diez preguntas. Nosotros desde que estamos hablando de don Miguel, hemos hablado de que esa tipa no está. Pero ¿cuáles fueron los que ella mencionó que son curtidos de aquí? Ella mencionó... Dígalo, pero dígalo de los de aquí. ¿Qué son esos temas, mi hermano? Dígalo de los de aquí. Porque a ti cuando te mencionas... Cuando te mencionan a don Miguel, te entran un dedo por el ojo. Eso no son temas, mi hermano. Usted lleválo, dígalo, 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 dígalo. ¿Qué usted está representando con eso? Ronnie y esa, lo que no hacen pasar vergüenza en las redes sociales, mi hermano. Cuando dicen que son... Que cuando a ti te mencionan a don Miguel, oye, esto es algo increíble. Este muchacho se desvive, se le va la fuerza, se le baja la azúcar, la presión. Y usted no quiere saber de eso, don Miguel. No, no es que no quiero saber de él, porque no tengo nada personal. Pero ok, ok, ok. ¿Usted considera que eso es un tema importante? No, 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 realmente no. Ah, pues ya. Pero yo lo que digo, que con esa persona, don Miguel, para mí, lo digo, lo retengo otra vez, un millón de veces lo voy a decir, que para lo que San Francisco le ha dado y ha aportado a la carrera de ese señor, se ha desvinculado completamente de su pueblo, y en vez de ser el artista más querido, o sea, de la gente, ha venido con una filosofía rarísima. Wilson Suez, cuídate, locón. ¿Con qué seguimos?